terminando el día y me encantan esos aretes ya te lo dije segunda vez la tercera regalada yo hice eso compañía que seduce para que me lo regaló que seduje del verbo seducir así como lo dice del verbo seducir me quedaron preciosos me quedaron preciosos te voy a prestar las perlitas y ya vas a ver que te van preciosos me van a quedar solo ahora en lo que termine el programa porque yo no pudiera regalarte se le cayó el broche yo no pudiera regalarte en lo que ustedes están cambiando se intercambiándose durante todo el mes de la mamá hemos estado hablando de las clásicas y se han firmado unas cápsulas que usted las ha podido ver pero ahora vamos a ver lo que no ha visto hasta el momento son los grupos las partes chistosas las divertidas las equivocaciones se le olvidó el guión apareció y ahí están los 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 actores para que vean cómo se equivocaron para que me tome la cámara y enseñe los aritos pasen por favor los actores para meli para tomeme con los aritos por favor el chile está un gol el chile está un gol el chile pasen a todos los actores a tonio meli miren que lindo se me ven venga venga vaya pase les quiero presentar no solamente a esta actriz sino la amante de lochito melisa un aplauso por la que lo machetean y nuestro y nuestro seduce o sea antonio el nombre también fue prima tía del águila venito venito venga que usted también usted fue con mi cabeza sale pero no está en carina ¿cuál es su experiencia meli con las cachetadas de los abusos? que se siente en ser la hija de Georgina increíble yo esperando el oscar es que si se llama el novio esperando el oscar esperando el oscar vámonos no bueno usted antonio usted hizo papeles papelones ha hecho bueno por ejemplo el famoso papel de los propusas a antonio no le costó mucho actuar porque de repente ya había tenido que ocupar esas justificaciones de mamá ¿verdad? si casi todas las clásicas mi mamá me las ha dicho entonces ya solo rememoraste no actuaste ¿saben cuáles tengo yo bien clara? cuando yo le decía antonio y donde estabas en la U ¿se acuerdan? en la U y donde estabas antonio en la U en la U antonio y si yo te he ido a buscar y antonio ve no puedes vivir mira y vos también estás esperando a buscar no yo no no lo más chistoso es que antonio se ponía a reír porque realmente eso le dicen a él o sea se porta tan mal mi muchachito ¿verdad? pues sí pero es que vos estás en esa etapa de juventud donde tus papás también están bien pendientes de ti también o sea pues no había esta recibiendo los consejos de tu mamá yo lo veo así pendiente a los quince ay señor de veinte años de veinte de veinte de veinte bueno miren ya que estamos aquí le presentamos a la actriz y al actor así que vamos a ver los bloopers veamos veamos la pantalla vos no me saliste vos no sos absoluta ya dije vos no sos absoluta como era? como era? como era? tranquila 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 apúrese mira respetame yo soy tu mamá pero la agresión no vea melisa que chiquero que bárbara cuento tres y venís a recoger todo esto y melisa uno dos que bárbara apareciste tata o hasta que venía por aquí si vea si no trabajas no tienes ninguna obligación solo pasas en la calle pero ni en la casa ayudas a arreglar cuando has agarrado vos la escoba cuando? nunca y que te reís que soy tu payasa o que niño? no no tuve mi mamá bela no 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 mami ya ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mami, 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 por favor, vení, mira. Necesito de tu ayuda, necesito que... Ay, ya me partí. ¿Y según vos, es comedor acá? Aparate mejor. ¿Qué es eso? Apurate mejor, ayúdame a cocinar. Ay, no, no dije nada. Melisa, según vos, acá es comedor. Apurate mejor. ¡Ah, iba! ¡Melisa! ¡Melisa! No, señora Melisa. Tienes que voltear a ver. Y tanto que charriata tu tata para que vos vengas a los quebras con tus amigos. El lobo te lo ves. Sí, cómo no. Vaya, no vayas a correr, oíste, mamita, que te vas a caer. ¿Cómo es? Melisa. Vení a traerme la bolsa. Vení a traerme. Se dice así. Vení a dejarme. Tráemela. Bien, quieren tomar abuelada, pero para volver a llenar los picheles. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, qué calor. Aquí en San Miguel. Esto. Ay, vos, pero si las dejan hasta el tarde. Black. Las dejan. Toño, Toñito. ¿Dónde? No se te va a dejar, no se te va a dejar, no se te va a olvidar. Olvidar, güey. Muy bien. Mira, mamá, ya me voy para el patín. Gracias, mi amor. Que va a pasar aquí por todo el patín. Es cierto. Ya me voy para el patín, mami. Mejor lo dejo aquí. Ay, mi amor, no querés que me lo mastique... Que... Que... Sí, mi amor, no querés que lo mastique tan bien por vos. No querés que lo mastique tan bien por vos, Melissa. Mira, es que el peluche no sabíamos que le hacía tan chistoso. Que se movía. Entonces, la queda trasteando, lo encendió y lo puso y la escena no iba a eso. Entonces, fue como... El chucho se está moviendo, ¿qué le pasa? La verdad que la pasamos súper bien. Gracias a los hijos por esa situación. No, y la verdad que... Gracias. No sé, ustedes se pudieron dar cuenta con... Meli, ¿ustedes cuántos... Hable, niño, hable. Meli con veinticinco y Antonio con veinte se pudieron dar cuenta, o sea, de que no es la... Son las mismas mamás con las de antes. Por ejemplo, ¿usted, Antonio, había escuchado todas? Sí, todas. ¿Ah, sí? Todas, todas. Ah, bueno. Todas las ha escuchado este niño. Igual le dice a la mamá que ya se va el patín, dice. No, pues, no, si yo retracto, me retracto con todo lo que dije, ¿verdad? Si no, yo hoy se lo estoy diciendo a mis hijos. O sea, mis hijos están viviendo... Sí, disculpen, fue un lapso estúpido. ¿Hay alguna frase que no dijimos que te la dice tu mamá? O alguna frase bien seguido, no sé. Sos igualito a tu tata. Sos igualito a tu tata. Siempre, siempre me la dice mi mamá. ¿Melisa? Aquí. ¿Alguna frase que recuerdes que te dicen más seguido, no sé? Ajá. Hola, adiós. 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 Habla con mi mano. Habla con mi mano. De lomo te lo voy a sacar. De lomo. Lo que sí nos van a sacar de lomo son los comerciales, así que nos vamos a pausar. No, miren, vamos a sacar el teléfono. Vamos a sacar el teléfono en este momento. Claro. Porque vamos a ganar. Ya está Fernando en media interactiva con nosotros. Saquen su celular. Vamos con Fernando. Saquen su celular.